En la comunidad de San Diego, Acapulco, que forma parte del municipio de Atlitsco, vecinos reportaron el lamentable hecho de envenenamiento masivo de perros, así como gatos y pollos. Los denunciantes indicaron a este medio que también ya lo hicieron de conocimiento de Bienestar Animal Municipal e irán a presentar la denuncia correspondiente, ya que son alrededor de 12 perros muertos, también gatos y pollos de los vecinos. En el día de hoy murieron más de 5 perros, también hubo gatos muertos y pollos de los vecinos. No se vale que la gente haga este tipo de actos, son animales de caza, ellos no le hacen daño a nadie, ¿por qué tanta hazaña a estos animales inocentes? señaló la fuente. Indicó que los animalitos fueron encontrados con la lengua moratada del envenenamiento, otros ya secos en San Diego, Acapulco, sobre Boulevard Ferrocarriles, cerca del campo deportivo. Habíamos varios vecinos afectados y más de 12 perros muertos, aparte gatos y pollos. Por su parte, Edgar Cruz, jefe de Bienestar Animal, indicó que ya tenía conocimiento del caso, ya que algunos otros vecinos pidieron el apoyo para poder presentar la denuncia. Y reveló que aún no hay nadie señalado como el actor intelectual de tan cruel crimen. Cabe recordar que el asesinar a los animales es un delito y se castiga con prisión, y en este caso se tiene que dar con él o los responsables. Pues estamos haciendo ahí la revisión para ver quiénes tienen cámaras que puedan a nosotros permitirnos tener mayor certeza. Recordemos que es un delito, que además ya se sanciona con una sentencia de ser el caso en número importante, es decir, la sanción puede llegar hasta los ocho años y no es un delito menor. Y bueno, pues nosotros pidiéndole a la población que nos puedan proporcionar informes muy puntuales. Es un delito como cualquier otro y necesitamos pruebas. Nosotros darles elementos a la Fiscalía para que puedan hacer su trabajo.